Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Nunca hemos cocinado aquí en el canal Y hoy vamos a hacer una viscada sonorense Pues picamos todo Le hice a huevo, le hice a leer, le hice ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? Vamos a tapar Y bajamos la llama Dejamos ahí por unos minutos Para que se incorporen los componentes La salud a vivir aquí Mira que te falta el chile A mi no me gusta el chile con toda respuesta Se mamo Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer algo Totalmente distinto a lo que ustedes están acostumbrados Nunca hemos cocinado Ahí cayó Nunca hemos cocinado aquí en el canal Y hoy vamos a hacer una viscada sonorense Para eso, entre para acá Para eso, ya en la mañana Pues picamos todo Todo, todo, todo Ahí fue unas tomas de cuando estábamos picando Rishi Estábamos picando todo entre mi mamá y yo Picamos el chorizo Bueno, no, el chorizo no se picará Pero picamos la salchicha El chorizo, el cocino, la carne, la verdura Y ahorita van a ver como nosotros hacemos la iscada sonorense Ya estamos recalentrando aquí Normalmente si hacen un tipo de disco Me pones por aquí un disco, ¿no? Para llegar más gente No se va a ver, no se va a ver Entonces, bueno, miren Estamos parejas adentrando aquí para echar Lo primero que nosotros echamos es el tocino Pero bueno, ya cada quien tiene su estilo, su fuerza Pásame Ya por lo ¿A toma? A toma, a toma, ¿qué quieres? No, 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 no Él es de Gapitri Ahí ya lo conoce, miren ¿Vas a seleccionar? Sí, vamos a hacer la iscada, entonces Vamos a echar el tocino Y ahorita vamos a seguir ¿Sale? Pues aquí tenemos el tocino ya fallándose Pero les comentaba hace rato Normalmente, pues la gente suele utilizar un disco Ponme un disco por aquí Un disco de esos, de esos que se, que se usan para, pues, hacer discos, ¿verdad? O alguna otra cosa Pero en esta cosa, en este caso, para temas de practicidad, pues vamos a, vamos a hacerlo aquí en la estufa Ahí va, ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el desmadrito, ¿sale? Bueno amigos, aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer espacio Vamos a hacer espacio por acá Para echar el tocino Para echar el tocino, cuando esto se sigue friñendo Echar el chorizo, perdón, el tocino ya está queriendo Vamos a echar el chorizo Está muy bajito Se me está moviendo a la olla para el, para el fogón, el físico Alex, ¿por qué se mueve el teléfono solo? ¿Por qué se mueve el teléfono solo? ¿Por qué se mueve el teléfono solo? Ah, yo apiastele el, ¿dónde está tu currero índice? Ajá Hay un, como un gatillo Nada, arriba, ¿no? No, acá atrás, atrás, ¿me mueve ahí? ¿Sí? Me desactivó ya, ¿no? Se mueve más ¿Se mueve más? No, 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 no lo mueve así ¿Ahí? Ahí ya Ahí ya Hay un gatillo Me acorde, cuando voy fría y va en la misma Bueno, ese chorizo sonó, entonces ustedes pueden utilizar cualquier chorizo, ¿no? Y repito, esta es mi receta, cada quien tiene sus técnicas, sus mañanas. ¿Mande? ¿Que si tengo o que si quiero? Si no tengo ni quiero. Hay ratito ahorita. Bueno, aquí vamos a machacar el chorizo y ahorita. ¡Ele! ¡Ele! A mí nadie me trae nada. No tengo ni quiero. Oigan amigos, por cierto, hace rato picando la... La... Ajá, me eché un pedazo de dedo por aquí, le voy a poner una historia que subí a mi Instagram, por cierto, sigan mi Instagram, pero miren, me corté el dedo. Tengo años cocinando, amigos, nunca me había mochado un dedo y ahora precisamente que estoy grabando, me lo moché. Está bien, por la neta está. ¡Ah, se mamó! Dios lea las batallas a sus mejores guerreros. Dios lea las batallas a sus mejores guerreros. Dios lea las batallas a sus mejores guerreros. Claro que no. Dios lea las huevos. Acá, mi, acérquense. Acá ya huele, ¿verdad? Ay, sí. Ahí vamos, vamos, vamos. Ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a seguir revolviendo. El pequeñito, lo que le faltaba, ya ahí va quedando. Ah, por cierto, al ratito vamos a ponernos a cantar, amigos, no sé, no se cae aquí acá. Pues ya te tienes, ya está dando la bocina. Ay, no, 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 la bocina, la bocina me la voy a llevar yo. O sea, la vas a llevar pura. Cuando de aquí no, no veo que. No, voy a que le volví a picar. No, vamos a incorporar todos los ingredientes, amigos. Los dos ingredientes que llevamos para ahorita echarle la carne. Creo que voy echando los hilitos, ¿no? No, 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 no. La única parte donde estoy llenada es en redes sociales. ¡Ah, se mamó! Por los dedos que echaron. Lo que sí es que el que partió el próximo no lo partió bien. ¿Quién lo partió? ¿Tú? El que se mochó el dedo. Mira lo que está dando. Sí. Ah, pero ya lleva la pista, ya lleva la pista. Vamos a echar los hilitos, amigos. Estos, pues, se hace una combinación bonita, ¿verdad? Con el color. Fíjate, siempre los hechos al final, pero... Para que vayan agarrando... Para que vayan agarrando... Sabor, color, dulce... Venga, así como van. ¿No son bien chicos? Los chiles. Los chiles enchilan si los... Ah, si los partes. Si los partes, si los... Estos, ¿no? En especial. Hay otro tipo de chiles que... Con solo yo he hecho lo que los toques. Ya te enchilaste la mano. Este en especial es muy leve, amigos. La mitad. Para que la gente que nos ven de otros lados, yo le llamo a este chile huevo, chile caribe, ¿no? También. Ajá. Yo la verdad no como... Ya huele, huele, pero ya. ¿Qué huele? No, la combinación. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¡Estás grabando! Ok, amigos. Ya una vez incorporado todos estos ingredientes, no va la carne. No se han fendido. Va primero la salchilla. ¿No? Ahí van a echar la carne. No manches. No, primero la salchilla, amigo. La que le encanta a Imanol. ¿Veámanos? Popcorn. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pan huevo! Salud, Imanol. Saluda, saluda. Ah, pues si me vas a traer una chile, traerme mi termo, güey. También en mi... En mi cuarto. No, amigo, que lo traemos a este chile. Ah, que ya le acalicen, amigo. Ya sé. No, ¿qué pasó, güey? Tranquilo, no soy menores, güey. No es cierto, amigo. Nosotros no tomamos. ¿Te la vas a poner aquí? No, ya se la va a calentar aquí. Te traigo una chile también aquí. Ah, gracias. Ella no toma, güey. No me gusta. ¿No toma? No me gusta. Consejos. Consejos. Ay, señor. Hasta luego. ¿Qué quieres hacer un nadie? Hasta luego. Gustavo, te lo juro que este video no es para adultos. Oye, ¿ya puedes ir a mi casa? Te lo juro que no es para adultos. Bueno, amigos, ya incorporamos la salchilla y vamos a revolver para seguir con esto. ¿Qué? ¿Quieres revolver la salchilla con el chorizo? Mira el chorizo. Ay, no. La salchilla realmente, amigos. Perfecto. Acá estoy. Oye, la salchilla realmente, amigos, no ocupa mucho. entonces de una vez vamos a incorporar la carne para que ya vaya dejando sabor y algo muy importante que no mucha gente hace, sazonar la carne. Yo a lo personal la sazono entonces pues ahorita les voy a decir que es lo que vamos a echar. Primero vamos a echarle a nuestro parqueen así. Bueno amigos ahora si vamos a sacar los condimentos para la carne o para la riscada como tal. Por acá tenemos sal muy importante obvio. Tenemos una combinación de ajo con pimienta entonces esta nos va a servir perfectamente para cumplir todos los requisitos. Vamos por acá. Listo. Ahora la sal. Suficiente para que no falte. Listo. Y luego volvemos. Si no confiaran en mi, nadie confiaba en mi. Algo importante amigos. A veces cuando lo estamos haciendo en disco o cuando son cantidades grandes hay necesidad de tener que estar sacando cada ingrediente previo a incorporar. Entonces por ejemplo, a veces pasada que lo hice, que fue en disco, eché el tocino, lo reservé, eché el chorizo, lo reservé. Entonces todo y al final se incorpora todo. ¿Por qué? Porque a veces los espacios no nos dan. O simplemente para que tengan otro tipo de sabor. Entonces en este caso se facilitaba más y echando y echando. Entonces pues ojalá que nos quede como nos tiene que quedar. Así que continuemos. Amigos pues miren como se fijan si te parece acercaba un poquito más aquí. La carne ya está un poquito más cocida. Entonces lo que vamos a hacer amigos es que le vamos a echar de una vez la verdura. Nosotros utilizamos tomate y cebolla. Ya queda de cada quien. Hay personas que le ponen hasta cilantro. En Monterrey ya se ha habido que le ponen papa cambray. Nosotros así lo hacemos. Entonces vamos a echarle la verdura y lo vamos a dejar a fuego bajo. Entonces ahorita vamos a echarle la verdura. Ah pues esto es un agradecimiento especial a mi mamá que nos ayudó a picar la verdura y a perder de la carne. Aquí aquí la mona. ¡Modo Esperancita! ¡Qué hermosa la mona! Ahora sí, pues vamos acá. Vamos a echar la verdura, la cebolla primero que nada. Que pensaba que había arroz. Ahí empezó que había arroz y ahí no sé por qué. Ahorita no se les vino a la mente que podía hacer arroz, pero bueno. Eso lo pones con musiquita en Rishi. ¿Rishi? No, salió de Rishi. Rishi, Peña. Rishi Angulo, con cara de culo. ¡Ah, se mamó! Saluda, amigo. Bueno, vamos a echar ahora sí el tomate, amigos. Vamos. Vamos a quemar. Vamos todos allá. Todo esto, amigos, recuerden, lo picamos en la mañana. Es bonito, la verdad. Cuando se hace entre siempre, amigos, pues se pueden aplicar todos algo y ya, ¿no? Y la neta, rinde mucho. Ahí está, van a ver. Pero de aquí vamos a comer un chingo, amigos. Entonces, pues bueno. Las medidas, fíjense, algo que no mencioné, las medidas para hacer algo. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando kilo y medio de carne y ya esa es nuestra base para poner la mitad de cada cosa. La mitad de salchicha, la mitad de tocino, la mitad de cebolla, la mitad de todo, ¿ok? Esa es la medida que ustedes pueden utilizar. Es una medida estándar, pues que no se les complica, ¿no? Simplemente dobletean la carne de todo lo demás. Vamos a revolver, incorporar todos los ingredientes para taparlo a fuego lento. Para que se incorporen todos los sabores, los chiles se terminan de, pues, cocinar, ¿sale? Y lo dejó. He vendido. Sorry. Aquí hay bien, amigos. Qué bueno que lo mencionó el manual, me está diciendo que una vez hizo una discada y le quedó ahumada. Aquí la idea, amigos, es no cocinar tanto los elementos como hacer una precocida. Porque, como les digo, hay gente, por ejemplo, que saca los elementos cada que se van cocinando. En este caso no fue así, pero para evitar el ahum o evitar que se queme, pues pueden hacer eso, ¿no? Todo se tiene que hacer a fuego alto, solamente al final, como lo vamos a hacer en un momento, pues bajarle para que ya se incorporen todos los sabores, que la verdura se termine de cocinar, ¿no? Y los chiles sobre todo. Y el chile. Y el chile. ¿A ti te gusta el chile, Manuel? No, ¿sabes qué no? ¿No te gusta el chile? No se te nota, fíjate. No, no, no. El picante no. Bueno, amigos, como ven, ya se incorporaron todos los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a bajar el alumno y taparlo, ¿sabes? ¿Qué me dejó un recuerdo, Manuel? Vamos a tapar y bajamos la llama. Y lo dejamos ahí por unos minutos para que se incorporen los componentes. Nos vemos. Hoy, 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 hoy. Se conectó con la canción. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!